Dijeron que tú solo eras una quibera que se acabó Dijeron que allá en Galilea se murió la idea que sembró tu voz Los hombres siguen con sus guerras y ya no hacen caso a la ley del amor La paz que tú trajiste al mundo el hombre despreció por eso no es feliz Y ni en el fondo del mar ni en el espacio estelar Ninguno logra matar el hambre de ser feliz Doctrinas pueden llegar, costumbres pueden surgir Más todos han de aceptar tus normas de bien vivir Dijeron que una nueva era sin más quimeras llegaba hoy Dijeron que una nueva aurora empezaba ahora y que tu voz murió Y en prueba de estas libertades reinan la mentira y matan la verdad Sé que estás tanto en tonterías y se muere de hambre media humanidad Y ni en el fondo del mar ni en el espacio estelar Ninguno logra matar el hambre de ser feliz Doctrinas pueden llegar, costumbres pueden surgir Más todos han de aceptar tus normas de bien vivir La, ya, la, 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 la El rocío de la mañana me habla de mi Dios el rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios el pájaro que canta y canta me habla de mi Dios y canta una canción mi vida la canción que hice para Dios el hombre triste me habla de mi Dios la alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios la esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios y mi amor está de que renueva la canción que hice para Dios que el mundo existe El silencio está cantando Una canción de amor y paz El silencio está rezando Una oración por los demás Mucha gente vive sin amor Vive en soledad Más aquí en la casa del Señor Soledad no existe, no Soledad no existe, no El silencio está gritando Pidiendo paz, diciendo amor El silencio sigue hablando Más aquí en la casa del Señor Soledad no existe, no Soledad no existe, no Soledad no existe, no En alas del viento que viene Detrás de la nube que va Yo voy recorriendo el espacio infinito Pensando en mi Dios y en su paz Pensando en mi Dios y en su paz Detrás de los montes que vi Detrás de belleza y amor Yo quiero gozar al primor del espacio Pensando en mi Dios y Señor 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 Silencio se hace en mi ser Atrejo esperanzas de paz Yo voy caminando en alas del viento Pues Dios es mi felicidad Pues Dios es mi felicidad Esta mañana Una vez más Vuelvo a rezar y a pedirte tu luz Porque jamás Sé caminar Sin escuchar a tu voz que me dice Que tú me amas, que tú me llamas Para vivir feliz Yo voy recorriendo el camino Yo voy porque Dios es amor Porque Dios me llamó Porque Dios es amor Hoy como ayer Una vez más Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, a reír y pensar Que nada sé Del porvenir Toda mi ciencia consiste en saber Que Dios me ama Que Él me llama Para vivir Feliz 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 Yo voy Yo voy Recorriendo el camino Yo voy Yo voy Porque Dios es amor Porque Dios me llamó Porque Dios es tu amor Estuve por Babilonia Y sus ríos visité Y en sus jardines colgantes Arrepentido lloré Dejé en el río mi llanto Y en los jardines dejé Esta guitarra y el canto Que yo en mi tierra canté Nació la flor y el espino Por donde anduve y nace Lejos sin ver a mi pueblo A nadie quise querer En mi tristeza he vivido La inmensidad del amor Pasé con miedo y coraje La sin razón del dolor Le dije al mundo mi canto Y por mi canto dejé Correr mil ríos de llanto Tanta tristeza pasé Nació la flor y el espino Por donde anduve y nace Lejos sin ver a mi pueblo A nadie quise querer Más volveré Más volveré Más volveré Igual que el río que va Al unirse al mar, yo voy buscando el amor, sin vacilar, nuestras historias hoy son liberación. ¿Quién sabe a dónde llegar? Es el mejor, el agua me despertó, con su canción, en las montañas nació, y caminó, alguien la quiso ofrendar, ella creció, y al no poderla parar, él avanzó, agua del cielo cayó, y se agrandó, y cuando el suelo tocó, río formó, el hombre quiso estorbar, ella avanzó, la dejó el hombre marchar, luz se volvió, yo he visto un pueblo llorar, buscando paz, y el río supo al final, fertilizar, nos dio su fuerza, bebé, colaboró, y al ver la vida crecer, él se marchó, el agua nunca aceptó, para de estar, y nunca se conformó, sin ver el mar, ni el cataclismo cambió, su vocación, y nada puede enfrentar, mi corazón, mi corazón, mi corazón, y nada puede enfrentar, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar, dejé mi casa, salí corriendo, silbando fuerte por no llorar, y me alisté entre los obreros que dejan todo por la verdad, y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo, y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo, soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito, siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino, he procurado sembrar la paz, y por donde fui sembrable de Dios, también bendije al que me maldijo, y plantó cizañas sobre mi amor, lo recibí condecoración, por haber donado mi corazón, yo voy sembrando por entre el pueblo, y voy soñando un mundo nuevo, yo voy sembrando por entre el pueblo, y voy soñando un mundo nuevo, soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito, siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino, siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino, siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino, siembro la paz por mi camino, por mi camino, Por no querer herir, aquí te vengo a hablar. Alguien me entristeció y yo no pude ni llorar. Escucha, mi Señor, escucha tu historia. Por mil caminos avancé y procurando ser feliz. Yo nunca a nadie quise ir y era mi nevera yuda. Mas hubo quien no comprendió y al derribar lo que le da. Y al arrancar lo que planteé, mi amor y paz desafió. Por tanto oír hablar de ti, yo quise hacer lo que aprendí. Yo quise amar sin distinción y a todos di mi corazón. Más hubo quien no comprendió y he hecho calumnia sobre mí. Hoy tengo miedo a enloquecer y hasta olvidar que soy feliz. Hoy vengo aquí a pedir perdón, porque tal vez me perecí sufrir tan grande ingratitud. Aunque era limpia mi intención, pero fui yo quien no entendió. Porque olvidé que fue Jesús quien me hizo el bien mejor que yo. Y a fin de cuentas fue a la cruz. Si el mundo supiera, Señor, la razón que me trajo aquí. Si el mundo supiera, Señor, la razón que me une a ti. Nada puede perturbarme porque vivo en el Señor. Hoy mi vida va cantando la grandezza de su amor. Alba mía, canta, 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 Señor, alma mía, canta, canta, Señor. Si el mundo supiera, Señor, el secreto de contemplar, Viviría mejor en tu amor, viviría mejor en tu amor. Y sabría tal vez amar. Nada puede perturbarme porque vivo en el Señor. Hoy mi vida va cantando la grandezza de su amor. Alma mía, canta, canta, Señor, alma mía, canta, canta, Señor. ¡Suscríbete al canal! Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar. Si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar. La decisión es tuya, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar. Si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar. ¡Suscríbete al canal! La decisión es tuya, la decisión es tuya, la decisión es tuya. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió. Más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin. Cuéntenme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo llego a los indiferentes, que soy de la gente que cree en la cruz. Yo creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús.